¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Callisto Protocol. Estamos aquí con el amigo Jacob, ahí le veis, nos quedamos en este punto. A ver, dos cositas. Lo primero, me vine para acá, sé que hay que pulsar un interruptor en la sala esa donde estaban los monitores, porque quería comprobar una cosilla, aparte de estrenar nuestra nueva arma, aquí la veis, la porra, ¿vale? Que tiene buena pinta, pero no había ningún enemigo, así que nada. Pero aún así, ya que hemos venido hasta aquí, que sé que tengo que ir por el otro lado, voy a mirar una cosa, porque si os acordáis en el capítulo anterior, ¿vale? Aquí había un guardia... a ver, ¿eso qué es? Mira, se me ha actualizado Resident Evil Village. Ah, requiere un fusible, vale, tendría que quitar el de la puerta. ¿Os acordáis que había un guardia robot? Voy a mirar una cosita, porque seguramente en este juego, como pasa en muchos, si exploras bien, puedes encontrar recompensa, ¿vale? Me voy a llevar un momentito al fusible este. ¿Qué pone? Encuentro un fusible de recambio, ¿vale? Quiero mirar una cosa y ya seguimos, ¿vale? Activando lo que había que activar allí en... no sé cómo se llama esa sala, la sala donde estaban los monitores. Vale. ¿Os acordáis que vimos que había un guardia aquí que era como una especie de robot androide de esos, ¿no? Que liquidó a Dor de un diplomazo. Y estaba justo detenido allí al final. ¿Y ahí le veis, no? ¿Es ese? Sí. Vale, ahí sigue nuestro amigo, vale. ¿Qué quería ver? Si se había ido, ¿podríamos explorar? No, nos ha ido nuestro amigo. Nos ha ido. Así que nada. Eh, no, no, no. Necesito el fusible. Digo, lo mismo se ha ido y podemos investigar y trastear un poquito por aquí. Pero mientras esté Tristan ahí, me parece a mí que vamos a poder hacer poco. Venga, fusible de la puerta. Por cierto, tengo el juego actualizado, ¿vale? Versión 1.04, puede ser. Hay gente que dice que tiene... que el juego está muy roto, que tiene caída de frame. No sé, ya lo habéis visto. A mí me va perfecto. O sea, tiene una sola caída de frame, todo bien. O sea, quizás sea por la actualización, ¿eh? También puede ser. Yo lo he empezado ya a jugar actualizado. Es lo que nos ha tocado vivir ahora, chicos. Que los juegos salen, que si no le ponen la actualización, no están como deben estar. Venga, subimos por aquí. A nivel de ambientación, el juego no le veo ningún pero. Me recuerda muchísimo a la sala de The Space. Recordemos que Glenn es Sofiel. No sé si se pronuncia así, creo que sí. Es el creador de la sala de The Space. Es el director a cargo de este proyecto. O sea que... Ya nos... Bueno, ya lo habéis visto en trailer y demás. Que se sabía que iba a ser una especie de sucesor espiritual de The Space. Lo que a mí me alegra. Porque The Space es una sala que a mí, personalmente, me encanta. Y recordaros a todos que en enero, si no hay cambio de última hora, saldrá el remake del primer The Space. Que lo traeré también al canal, chicos. Así que permanecer atentos. Ah, y otra cosa. Para los que me habéis estado dejando en comentarios en el capítulo anterior, Si voy a seguir con God of War... Sí, sí. Habrá dos capítulos diarios. Uno de Calisto y otro de God of War. Hasta que una de las dos termine. Yo creo que terminaré antes God of War. Vale, nos llegamos a este punto. A ver, que no me pierda por aquí. Esta es la sala de los monitores. Cuando estaba editando el capítulo, me fijé que me salía un icono de pulsar y no pulse nada. ¿Vale? Que lo tenía que haber hecho. Pero bueno, yo aproveché para ver si se podía trastear por ahí. ¿Esto qué es? Esto es lo que me salía, el icono. ¿Veis? Algo hemos pulsado. Amigo, hemos abierto la puerta. Bueno, porrita en mano, por si viene... ¡Ey, va! Algún amiguete. Joder, ni te he visto ni el campeón. Vale. Aquí, si no esquivas... ¡Anda, contra los pinchos! Venga. ¿Tienes un chute por ahí, amigo? Ah, vale. Hay que dejarlo pulsado, ¿eh? Como nuevo. Bueno, si no esquivas, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Voy ahí con la porra en mano. Es que no me pierdo estos golpes. A ver. Písalo. Písalo. No tiene nada. Oye, el que hemos dejado estampado ahí, no se le puede pisar, lógicamente. Pero ¿y le puedo pegar con la porra y vamos a suelta algo? A ver. En Dead Space pasaba, ¿eh? No sueltan ni los tristes. Ah, mira, sí. Los que se quedan clavos también los podemos rematar para que suelten la mandanda. Estupendo. A ver. ¿Esto qué pones? Es un trozo de algo. Nada. ¿Y este? No sueltas tampoco nada. Pues sigamos. No he mirado, no me he fijado. De hecho, era aquí, arriba. Si hay algún mapa o algo, ¿vale? A lo mejor todavía no lo tenemos desbloqueado. Vale, no. Solo es un inventario y nada más. Cuidado que por aquí... Es que es un Dead Space, ¿eh? En toda la regla, ¿eh? ¿No tiene nada? ¿Y tú? Y no puedo hacerlo. A ver. Abre. Otra puerta, por ahí. ¿Tienes algo? Aquí los calabres sueltan poca mandanga, ¿eh? Sueltan poca mandanga. Sigamos, sigamos. Allí, ahí. No, me pasó esa tuya. Venga, por aquí. Espera, 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 espera. Pisa este. Nada. Ya casi. Ya casi. Por aquí es, desde luego. Me acaba de hacer un guardado. O sea, que voy por el buen camino. Atentos, ¿eh? Que aquí sí que no van a salir enemigos. Está más que claro. Mira lo que tenemos aquí. Ahora, pistolita de cura. Muy bien, inyector de salud. Cuidado. Por si se levanta alguno. No sueltan nada. La cosa mal, macho, ¿eh? Está la cosa muy mal, ¿eh? Cuidado. Mira, ahí hay un tristán. Lo que pasa es que no tengo nada para atacar a distancia. No, hay más de uno, ¿eh? Cuidadito, hay más de uno, ¿eh? No tengo nada para atacar a distancia. A ver si cojo algún arma o algo. Porque no he probado. No sé si en moro sigilo me puedo acercar y ejecutarlo de alguna manera. ¿Rollo cómo pasa, por ejemplo, en de las ofas? Yo creo que no. Además, no me ha salido ningún tutorial ni nada. Voy a ir despacito, a ver. No. A ver. Eh, ahí he esquivado, sin vergüenza. Vale. Cuidado. Vale, solo averiguo. Cuidado. Que viene, que viene. Venid despacito, ¿eh? Organizados, ¿eh? No vengáis en tromba, ¿por qué no? A ver. Mira, qué cabrón. Ha aprovechado el hueco de la puerta. Que te he dicho que no, sin vergüenza. Pero si ahí he esquivado, pues me no. Que no te he dicho, hombre. Pues mira. Vamos a partir la cabeza de dos. Hay algunos, por lo que me estoy fijando, que tienes que hacer más de una esquiva, ¿eh? O sea, como una especie de combo de esquivas, ¿eh? Bueno, ya sabiendo esto cómo va. Es un juego que doy por hecho que vamos a morir mucho, ¿vale? Porque las esquivas, hasta que le pillamos el timing perfecto, nos va a llevar lo nuestro, ¿eh? ¿Tú tenías algo? Y es un error estar en una puerta de estas, porque no tienes sitio para esquivar. A ver si viene un cristal. Venga. A ver, ¿vienes o no? Venga, ven. Este está idiota. ¿Quiere venir o qué? Ah, que están al gilipollazo y no vienen. Y se van a echar los tres encima y me van a freír. A ver. Venga, aquí están. Corre un poquito, para que haya hueco. Para esquivar. A ver. ¿Viene? Sí, viene, viene. Pero viene uno nada más. Es lo bueno, ¿eh? Viene solo uno. Saca la porra. Estoy aquí, especialista. Venga. Ya viene, ya viene. Mira, mira, mira. Se encabrona, se encabrona, se encabrona. Se encabrona. Mal. Bien. Perfecto. Venga, el siguiente. Ahora recojo las cosas y piso cuerpos. A ver. ¿Quién es el siguiente artista? Tú. Eh. Venga. A ver. ¿Por dónde viene? Villadiego. Eso. ¿Sabéis por qué? Me estoy dando cuenta cuál es el truco. En la primera tanda de golpe le rompemos un brazo. Lógicamente con ese brazo ya no nos puede volver a atacar. Es con el otro brazo con el que... Y de primera son diestros. Así que nos atacan con el brazo derecho, ¿no? Por lo que veo. ¿No? Este es uno. Este es uno. Vale. Ahí he esquivado. Y es que quizá no ha sido lo suficientemente rápido. Ya está, ¿no? Bueno, vamos pillando poquito a poquito la mecánica. Mira. Salud. Bien. Y... A ver. Dame créditos. Que seguramente con los créditos podremos... Imagino. Comprar en alguna máquina o algo. No lo sé. Si jugando por primera vez. Vale. Créditos bien. Listo. Venga, por aquí. A ver. Una celda. Mira. ¿Eso qué es? La expectación de Elías. Una grabación automática. Ah. Vale. Esto era del menú. Un archivo de audio, ¿no? Datos biográficos. Elías Porter. Vamos a escucharlo, ¿vale? Y yo mientras sigo mirando. No, no me deja. El nuevo alcaide. No sé de qué pie cogea. Ha hecho más cambios en los pocos meses que lleva en Ferro Negro. De los que se han hecho en décadas. Ah. Pero... Sea lo que sea lo que está pasando. Esta podría ser la mía. Más me vale estar listo. Bueno, por lo menos son cortitos, ¿vale? ¿Sabes? Interesa. Los dejaré, ¿eh? Por si a algunos se interesa escuchar bien. ¿Sabes? Y a mí mismo que me interesa la meta. Vale. Por aquí nada. Está cortado el paso. Hay que subir por la escalera. Eh, espérate que aquí hay un tristán. A ver si a esto le puedo pisar. Déjame algo. Nada. No hay nada más, ¿no? Bueno, arriba. Cuidado. Que oigo gruñidos. Si oigo gruñidos hay enemigos. ¿Qué le pasa a este, tío? Está hubo mirando ahí. Tranquilo, Jacob. Por cierto, recordaros a todos, chicos, que ya están subidos los trist... De the space en el canal, ¿vale? Por si queréis verlos. No los habéis visto. Ah, bueno. Este es el Android ese que estaba roto. Vale, vale. Sí, por aquí pasamos. Por aquí pasamos, ¿vale? O sea que no había tantos enemigos. Nada. Mola el combo de pisos donde es que hace. A ver. Nada por ahí. Aquí no hay nada. Por ahí no puedo pasar, chavales. Me parece que tengo que ir para otro lado, ¿eh? A ver. Por aquí. Esto es la sala de acceso. Está cerrada. Vale, ahí no puedo hacer nada. Sigamos buscando. Oye, ¿y si le doy con la porra? No. No le hago nada. Vale. A ver, que a lo mejor nos hemos dejado algo, ¿eh? Por ahí no puedo pasar, pero por aquí sí. Alerta. 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 Y esto, ¿cómo se activa? ¿Tiene algún botón por aquí o algo? Sí, mire. Sí, por aquí vinimos, me acuerdo. No, 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 ya sé, ya sé. Vale. Mando al pelotón nueve. Señor, no queda nadie del pelotón nueve. Mantened la posición. No podemos. Retirada. Hemos perdido contención. Hay que activar todas las unidades tácticas. Juego a discreción. Repito, juego a discreción. Todo lo que se mueva incluyo que a mí también si me ven me disparan. Evita conseguirlo. Eso. Despacito. Este tiene un arma. Venga, abre. Juego con el ruido que ha hecho. A los dios, si te has hecho ruido. Tú. ¿Cómo cojones has entrado aquí? ¿Te parece que estoy para hostias? Vale, vale. Vale, a ver si lo he entendido. Ah. Te estrellas aquí. Y este sitio se va a la mierda. Cinco dos o. Mírame cuando te hablo. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes decirme? ¿Eres diferente? Eres especial. ¿Por qué te quiere vivo el alcaide? Te lo dije. Este es tuyo. ¡No! 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 Bueno, no doy por hecho con que hayamos acabado con él. Seguramente apareciera más adelante. ¿De qué hablas? Estaba ahí. Y esas cosas lo han matado. Bueno, habría que verlo. Se ha caído por aquí. ¿Eh? Es más duro de lo que creía. Sigue avanzando. He encontrado una sala segura más adelante. Vale, una sala segura. ¿Esto qué es? Nueva grabación. Capitán Leo Ferris. Bueno, pues ya con esto podemos deducir que el alcaide es un pieza. El nuevo alcaide este que hemos visto. Venga, abierta. Cuidado. No me hacía ni un cacho, ¿eh? 5, 3, 2, 5, 2, 1. Esos somos nosotros. ¿Qué es eso que brilla ahí? ¿Es un cofre? Ah, no. Tiene una luz aquí. Esto se abre. Vale, vale. Pero espera tu momento. Vamos a mirar por aquí. Sala de acceso. Nada. Vale. Pues tenemos que ir por aquí. No hay otro. Adiós. Vale, esto es como otro capítulo, ¿no? Consecuencias. Lo necesario. Hacer lo que haga falta. Tomar decisiones duras. Como su nuevo alcaide. Haré lo que sea necesario. Por ustedes. Por esta institución histórica. Por toda la humanidad. Encuentra elías en la zona de seguridad. No es un cacho de esto, ¿eh? Ah, vale. Está roto. No tiene ni brazo ni nada. ¿Le puedo meter con la porra al robot? No. A ver. Una mesa con un trozo de cabeza. Madre mía, tío. No tiene violencia ni nada. ¡Uy, va! ¡Qué cabrón, tío! ¿Votas leves? ¿Sinvergüenza? ¡Qué cabronazo, tío! Me han enganchado bien, ¿eh? Es el curativo. Por lo menos. ¿Ves? Me deja un poquito de salud. 75. Cuidado que me iba. Bueno, pues ya sabéis que a partir de ahora abrimos las puertas y para atrás. Porque me la van a hacer más de una vez, seguramente. A ver. ¿Eso qué es? Una luz que parfadea. Vale. Ahí hay algo interesante. Eso se coge, seguro. No tienen nada, ¿no? Que yo creo que los cadáveres que están apoyados a las paredes nunca sueltan nada. Son a lo mejor algunos que otros de los que hay en el suelo. Que les puedes pisar bien. Y eso sí sueltan. Pero. No. Aquí nada. Puedes pasar por ahí, ¿no? Sí. Ahí viene un testán. ¡Chico, pa' aquí! ¡Venga, colega! ¡Mueve el culo! ¡Vamos! ¡Chico, corre! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¿Crees que lo retendrá? Pues eso espero. ¿Qué coño son esas cosas? Da igual. Mira, tenemos que salir de aquí. ¿Me habías dicho algo de un plan? Sí. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Lías. Bueno, hay que ir por ahí. Espera un momento, Lías. sabes nunca qué cosita para coger segundo elías el curativo bien estamos llenos crédito de calixto 19 crédito de calixto 12 y más crédito de calixto otros 15 sigamos y ahí hay algo salud al máximo y pues cogiendo cosas campeón pero esto no será útil lleva eso a la reforja úsalo para imprimir una nueva eso me dará tiempo para meterme en el sistema no me digas que ya tenemos nuestra primera pistola será una cortadora de plasma los servicios de impresión de la de jota un le desean un cañón de mano pistola b b1 55 o bei vale número un modelo personalizado de pistola de servicio que sólo se usa en ferro negro utiliza el sistema de armas moduladores de la de jota un comprar error error una selección a porque no tengo créditos vale que está vale 800 no puedo comprar entonces a pero mira puedo vender esto que es convertido de energía para qué valía esto que no recuerdo para qué valía esto vale pero sigo teniendo 300 no puedo hacer nada espérate a ver si aquí hay algo más y puedo comprar cositas 800 vale a ver que hemos cogido ahí ahora sí mandado créditos vale la de jota un cubre en todas sus necesidades de impresión eso es atajo la impresora la impresora 3d pero del futuro lógicamente bueno una persona 3d es una impresora del futuro porque esto te saca incluida en entendido en metal para salir de aquí una que puedas pilotar sé de alguien capaz de hackear la red y hacer bajar una de órbita lo malo es que está en la ums en máxima seguridad va a ser una puta locura entrar ahí te molesta el núcleo si desde que me lo pusieron te puedes sacudir un poco los sesos tranquilo te acostumbrarás está claro que conoces bien este sitio si he tenido tiempo de sobra bueno el tema la ums vamos para allá dando un paseíto ojalá se pudiese pero no va a ser tan fácil hermano yo llevo aquí mucho tiempo y tú no tienes los mismos privilegios así que tendrás que dar un rodeo pero seré tus ojos y oídos y te guiaré no me dejes colgado yo te cuido a no ser que conozcas a otro piloto no me temo que no yo te abro la puerta vale una cosilla vamos a abrir el inventario vale ahí le tenemos nuestra arma vale tenemos la porra y tenemos el pincho esto se podrá vender porque ya teniendo la porra yo que sé ah no vale es que esto es para la seguridad de las puertas vale no he dicho nada esto es lo que quería saber piezas que se pueden vender en la reforja por un módico precio para conseguir crédito de calisto vale no tiene otra función por lo que veo y munición para el cañón vale bueno pues entonces vamos a la reforja que es esta máquina de aquí elija la opción que desee eh... quiero vender aquí esto convertido en energía vale tengo 394 no se si con eso podré mierda salir elija cuanto quiera ah mira se puede mejorar contraataque de bloqueo aaaah se puede mejorar aquí munición para el cañón vale eh... esta la tenemos comprada se ha comprado vale aquí mejora de estabilidad calibra la impresión añadiendo una empañadura para reducir retroceso ya voy a coger que tenga un unido a mi bien eh... munición para cañón de mano a comprarlo a comprarlo vale Vale, ya no tengo nada más, así que ya no puedo hacer nada. ¿Esto de aquí qué es? No me deja hacer nada. Vale, quiero mirar una cosa. Vale, para recargar. Seis. ¿Cuál era el botón de recarga? Creo que era el cuadrado. A ver, me parece que era el cuadrado. Opciones, controles, mando, distribución de botones. Sí, recargar, lo que pasa es que el cargador es de seis, por eso no me deja hacerlo. Venga, sigamos. Ahora con esto va a ser otra historia ya. Sistema de apuntado estratégico. Tras ejecutar un combo cuerpo a cuerpo, busca el indicador de disparo rápido marcado sobre el enemigo. Pulse y mantén el botón R2. A continuación, pulsa rápidamente el botón R2 para fijar de forma automática al enemigo como objetivo y dispara una vez más. Vale. A ver si hay algún enemigo por ahí. No voy a disparar porque hay cristal y no voy a hacer nada. Genial, lo ha levantado, tío. Y ahora vienes. Vale, recargando. El problema es cuando se te echen encima para cambiar rápidamente de arma. Parece que los está infectando, convirtiéndolos en esas cosas. Activaré el ascensor de delante y seguir las señales para llegar a la zona médica. Estaré en contacto. Localiza de la instalación médica. Tú me dejarás algo, ¿no? Que me gastas cuatro ganas en ti. Créditos. Nueve. Poquito dinero. ¿Eh? ¿Eso qué es? No se mueve, ¿no? Creo. A ver qué pasa si lo pichas. Ah, pues mira. Hay que picharlo. Esto seguro que tiene algo. Alguno habrá que tenga algo. Vale. Ahí no hay nada. Nada. Bueno, pues nada. Los bulbos esos no valen para nada. Bueno, pues por lo menos los quitamos de medio. Pues si acaso. Dale. Ahora ya con la pistolita, pues es otra cosa. El cañón de mano este. No está nada mal. Por cierto, lo que no veo es... No me sale la munición que me queda. 6 de 14, vale. Ah, mira. Tengo que darle a la derecha para que lo haga. Vale. 6 de 14. Yo creo que de cuando apuntaba, debería aparecer directamente al apuntar. Cuidado. Nos ha guardado, ¿eh? Vale. A la cabeza, ¿eh? Sin fallar. Increíble. Sin cabeza me va a atacar. No me lo puedo creer. Sin cabeza me ataca, tío. Ahora. Sin pierna también me atacas. ¿También? ¿Y sin brazos también me atacas? Pero bueno, ¿esto qué es, tío? Sin cabeza. Ah, sí, bueno. Joder con el amigo. Pues yo casi... Lo mejor es dispararle a las piernas, tío. A la cabeza, tío. Sala de acceso a 213, por ahí en vez. Tranquilo. Veo que aquí la munición va a estar muy limitada, ¿eh? Venga. Regresemos. Aquí va a haber que registrar mucho, mucho los escenarios buscando munición, porque va a ser muy escasa, ¿eh? Mierda. Ese bicho. Ahora, a los pies. Me he quedado sin munición. Justo para matarle, chaval. Pues, oye, no es por nada. Pero, ¿no puedo cambiar la porra? No, tengo que hacerlo desde el menú, ¿no? Porque es que... Ah... Con darle R2, vale, ya la saca. Vale, perfecto. Suelta munición, sin vergüenza. Pues ya hay que tirar con la porra, ¿eh? Cuidado sin munición. Y eso es lo que he comprado, ¿eh? Un poquillo más. Lo bueno es que se les oye, ¿vale? Necesito munición. ¿Esto qué está? Cerrado. ¿Se puede dar con la porra? Un cristal. Increíble. Resistente a prueba de porrazos. Vale, a ver si por aquí hay algo. ¿Esto qué es? Ahí hay una puerta. Uy, el fuego se ve un poco raro, chicos. Mirad. Parece como si fuera... No sé, ha ralentizado, ¿no? Curioso lo del fuego. Efecto menor, ¿eh? Tampoco nos volvemos locos. Aquí no hay nada para coger, tío. Vale, hay un conducto. Que me lleva... Lo que pasa es que no sé si es por aquí o por el otro lado. Vamos a mirar porque por el otro lado había otra salida. Y como no tengo mapa, nos podemos perder perfectamente. Por aquí. Aquí ya miré, ¿sí? No, a ver. Da al mismo sitio. Claro, yo me he venido para allá. Y eso acaba... ¿Dónde era? Aquí he visto que había otra salida. Otro camino, vamos. Pues no sé. Por ahí ya me lo he visto. Bueno. Por aquí. Ahí está la verja. No hay problema. Creo que la porra la hubiera que mejorar, ¿eh? Porque aquí te vas a quedar sin munición cada dos por tres. Tiene toda la pinta. Vamos a conseguirlo. Venga, ven. Si es mejor el que queda tu último. Pero si es aquí va, tío. ¡Venga! 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 Venga. 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 A ver. Solo quiero que vengáis uno. Que estos son más duros, son más gruesos, son más duros Aguanta mejor los porrazos Venga, ven Si me estás viendo, ven Ahí esquivamos Vale, no menos Ven aquí, tú, Tristan Mira, más de combo de dos, el sinvergüenza, ¿eh? ¿Cómo es posible que me des y te... Eso es Apoleando a palos Bien Cabronazos Listo Y el otro Vale Con L2 más heredero de la pistola Y solamente con L2 sacamos la bomba Vale, bueno, se ha abierto Pasa que claro, ahora te atacan Y te hacen combo Y muchas veces te comes algún golpe Te hacen combo, tío A ver, ¿qué hay ahí? Nada, ¿no? No hay ni una triste munición de pistola, ni nada Pues no Pues vámonos No hay nada, tío Cerrada Por ahí tampoco hay nada Vale, ahí dentro se tiene que poder entrar Creo que no está esto No Pues por ahí no va a ser Tiene que haber algún conducto o algo Lavandería Tiene que haber un conductillo por aquí Que nos podamos meter A ver Nada por ahí Unas pastillas, tío No Qué raro, tío Que no hay salida, tío Que es cosa más rara, tío Amigo, que aquí Vale Encuentra el cadáver de un guardia El cadáver de un guardia ¿Cuál puede ser? A ver Aquí cadáveres no hay, ¿no? Este era el monstruo Cadáver de un guardia Por la zona Este Se coge el implante Utiliza el pincho para quitarle el implante Espera, ¿qué? No queda otra Es la única forma de cruzar la puerta Una desastre Aquí haces lo que tienes que hacer Este sitio Te cambias el horito Sargento Eric J En vez de tarjeta En vez de tarjeta tenemos Pues eso El implante Que se lo hemos arrancado ¿Dónde está nuestro amigo sargento? Eric J Eh, a ver Ah, fallecido No No me quedaba otra Los reclusos estaban abriéndose Paso por el bloque Tuve que sellar la puerta Uno de los reclusos Me ha apuñalado Con un pincho Necesito ayuda Sí, oficial Jane ¿Acá hay de cola? ¿Dónde está? Desde mi torre Observando ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El fin De un largo viaje ¿Cómo es? Ellos sí pueden saltar por encima de las cajas Ah, yo también Vale Por aquí Abierta No se ha guardado Ese ruido no me gusta Ni un poco Ah, que hay un encerrado ahí Si le pego un porrazo Se va a abrir la celda Y lo sabéis Se va a abrir la celda Y lo sabéis Este es el Psycho Psycho también No deja nada ¿Qué pasa aquí? Que nadie deja nada, tío ¿Eh? Trocitos Deja mi munición, campeón No Esto no deja munición, ¿eh? Aquí Esto no deja munición Vale 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 La puerta está abierta Y también está abierta Dos puertas Eh, no sé Venga, esta misma No sé si por aquí Vale, voy a verla otra vez Tiene pinta Tiene pinta Vaya Venga Pues por esta Ah, la lavandería Por ahí no puedo pasar Bloquear Hay un monstruo por ahí Aquí parece que hay cositas Aquí parece que hay cositas, ¿eh? Mira, un cadáver Vale, me quitas el implante Oficial Oficial Ruit Matos He tenido que retirarme Eran demasiados Han capturado a todo mi pelotón Se lo ruego Tiene que enviar a alguien No sé cuánto más aguantará esa puerta A por él Dios No No Vale Este cofrecito tiene muy buena pinta Dime que aquí hay munición a tope Genial Bien, 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 bien Vale Nueve disparos Son nueve disparos, chavales Eso está brillando ahí ¿Se podrá romper? Cógelo Salud Munición Bien Sí, señor Sí que ha merecido la pena venir aquí Coge, coge Ya lo ves Ha merecido la pena Y muy mucho Venir aquí Para sacar a la vuelta Me van a salir 800 Si lo sabéis Atentos Algunos se levantan Seguro No sé si Mira Estas lavadoras Estamos Me cago en la leche ¿Qué es esto, tío? Joder ¿Qué son esos? Me he salido Créditos Vale, vamos por aquí A ver Mira aquí Para romper más Munición 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 Bien Joder Que nos tenemos que defender De toda esta gentuza Aquí no hay nada, ¿no? Sí, sí, sí Aquí hay más Salud Salud Voy al máximo A ver A ver Atentos Si hay alguna lavadora Más funcionando Eh ¿Dónde estáis? Cacho cabrones Que sean Me queréis sorprender Vámonos de aquí Anda A ver Por aquí parece que puedo pasar Sí, pero no Ahí no había nada Una linterna Vale Venga Venga Atrás Por si hay algo sinvergüenza No hay enemigos A ver Unas chispas Pero no hay nada A ver Puedo pasar por ahí, ¿no? Sí, pero no Ahí en ese hueco Una bonada Eh Cuando hay algo brilla Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Va a abrir la puerta? No, está cerrada No la puede abrir, ¿eh? ¿No? ¿Dónde está? ¿No es amigo? ¿Os ha ido? ¿O está pegado a la puerta El cabronazo? Para que cuando abra Se me eche encima Espérate un momento Artista Espérate un momento A ver Vamos a trastear Corta Vale Cuidado, ¿eh? A ver Parecía uno sencillito Esto yo creo que Allí brilla ¿Dónde está? Ah, es que se ha metido Por el conducto Puede ser que se haya ido Por el conducto Está ahí Sin duda Vale La traigo Para que venga Eso que es Alimentar al máximo A ver Pues nada Si alimentar está al máximo Está ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa Espera Mirale, con edad Son muy rápido Son muy rápidos No me deja pegarle el tiro Vale Como ponen estos cabronazos ¿Qué me ha dejado ahí? Munición para caña Vale A ver Miremos el vientre Dice que voy a dar más Inyector de salud Esto es Convertidor de energía Impoluto Vale ¿Por qué no puedo coger esto? A ver Ahora sí Convertidor de energía Impoluto Vale Venga, sube A ver Nada, ¿no? No he hecho nada con esto Pero ¿y él cómo ha llegado hasta aquí? Si no hay ningún conducto ni nada Ah, por ahí Ahora ha sido Es que ellos por los conductos pequeños No se mueven Nosotros no Pero ellos sí Vale Venga, échate uno de estos Por si acaso Vale, perfecto ¿Cómo me he quedado? Vale, me quedan no estoy bien Eh, cerrada me dice Porque tengo que ir por aquí ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 Hay que seguir bajando, no hay otra ruta. Venga. A ver, que aquí ya sí que se nos abren... ¿Puedes bajar ahí? Sí. ¿Y aquí qué hay? Nada. Tampoco hay... ¡Ah! Hay una escalera para subir. ¿Puedes subir? Vale, quieto, quieto, quieto. No subas, no subas. Vamos a seguir mirando. A ver por aquí. A ver, enemigos... Nada, ¿no? Ahí brilla algo. ¿Qué es eso? Nueva grabación automática. Duncan Cole. Este hombre es... Hay otro informe desde aquí. Las obras de la torre casi han acabado. ¿Y el programa? Reactivado. Bajo la supervisión de la doctora Mahler. ¿Y qué espera conseguir? Resultados. Tras décadas de investigaciones mal orientadas. No lo ve. La evolución no se da en el laboratorio. Se da en la naturaleza. Muy bien. Vale. ¿Puedo romper la mesa? Que es el cristal de aquí. La mesa no se rompe. Mira, aquí hay un cajoncito. Abre eso, abre eso, que eso tiene algo guapo. Genial. Vale. Inventario al máximo. ¿Qué me dices, tío? Necesito mejor el inventario en cuanto pueda, macho. No puede ser que me vaya dejando cosas por ahí. Pues... Como es salud, me voy a echar uno de estos. Ahora, sí, ya estoy totalmente cuidado. Y me llevo ese. Para no dejarme... Hay que mejorar el inventario en cuanto pueda, macho. Nada, nada por aquí. No hay nada, ¿no? No me he dejado nada... Estoy mirando bien. No, vámonos. Vale. Si no es por aquí, habrá que volver a la sala esa. Porque teníamos... Por aquí... Amigo. Y seguro ahí arriba, el otro camino es el que tengo que coger. Pues tengo que subir por la escalera. Muy bien. Pues sube por la escalera. Vale. Por aquí no había nada, ¿no? Bueno, esto está... Explorado totalmente. Por ahí no puedo ir. Por aquí se me debe escapar algo. Porque por aquí, por ese conducto no puedo entrar. A este juego no vendría muy bien un mapa, ¿eh? Por cierto. Mantenimiento... ¿Habría algo? No. No, nada más está roto. Ya le metí un porrazo. Vale. Aquí nos está guardando. Vamos por el buen camino. ¡Uh! Cuidado por el día. Bueno, chicos. Buen punto para dejar el capítulo de hoy aquí, en este mismo lugar. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros. Un saludo.